Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo